¡Suscríbete al canal! Vamos a ver qué pasa el día de hoy. En los próximos minutos. Ustedes me dicen que sí, que es una figura renunciable, la del fiscal de la Nación. Sí, ayer mismo ya lo vimos, ¿no? Porque en realidad este hecho, el Ministerio Público tiene un decreto legislativo, todavía incluso previo a la nueva Constitución Política, y entendemos que hay un artículo, creo que es el 60, ¿no es cierto? ¿De la ley orgánica? Sí, sí, de la 052, ¿no es cierto? El decreto legislativo, en el que se establece la figura de la renuncia, ¿no? Perfecto. Entonces, creo que este hecho prácticamente es una situación que no le da calma al pueblo, no le da calma al país, porque el señor Chavarri seguirá siendo parte de la Junta Fiscales. Entonces, de lo que acá se trata es de que el señor Chavarri pueda realmente dejar el Ministerio Público, porque ya está demostrado, incluso ahora, ¿no es cierto? Está demostrado que se ha metido en actos, incluso penales, porque allanar un espacio que está lacrado, o sea, ya de por sí, y el testimonio de la secretaria que señala que esta policía actúa por orden superior, por orden del fiscal, entonces ya estaría metiéndose en un caso lícito más complejo, y por lo mismo, por lo mismo, exhortamos, exigimos, demandamos, reclamamos, para que la subcomisión de acusaciones constitucionales haga su chamba, ¿no? Y de una vez por todas, determine y deslinde esta situación en la que ha puesto al país el señor Chavarri y al Congreso en una situación de desinstitucionalización, ¿no es cierto? Evidenciada incluso el día de ayer, y con justo derecho hay que salir a las calles para que se cierre el Congreso, porque obviamente no cumple su trabajo. Entonces, yo lamento lo que hemos vivido ayer, ya no se puede decir da pena, da cólera, ya es hasta risible, ¿no? Que la actitud nuestra pueda ser de frustración al derecho de acceder a justicia, o sea, creo que es un tema que tenemos que empezar a discutir. El señor Chavarri lamentablemente ha puesto al Ministerio Público, instancia además que es responsable de vigilar, ¿no es cierto? El tema de la justicia en el país, o sea, la ha puesto realmente en una condición, en una situación muy precaria. Muy bien, artículo 60 dice lo siguiente, sustitución, en caso de recusación, excusación, impedimento, ausencia, licencia o vacancia, los miembros del Ministerio Público Fiscal de la Nación se reemplazarán en la forma que establezcan las leyes o reglamentaciones correspondientes. Lo entenderemos como recusación, ¿no es? ¿Renuncia? Es que no fui la palabra renuncia, excusación, impedimento, ausencia, licencia o vacancia. Creo que estamos dejando la tarea a los juristas, ¿no? Sí, la verdad. Hay una tarea importante y sin ganas de decir... ¿Qué es excusación? Excusación. ¿Qué significa? ¿Recusación? No, excusación dice, no sé. Bueno, vamos a verlo, que nos lo digan los perros. Pasa que el señor Chavarri está usando una figura, ¿no? Es una figura interesante por sí, que no hay que negar que sea un tipo inteligente, ¿no es cierto? Está usando una figura sobre la cual él dice, no estoy renunciando por temas personales. Aquí hay una razón, ¿no es cierto?, que según él es para proteger la autonomía del Ministerio Público ante una supuesta, ¿no es cierto?, ante una supuesta vulneración o ataque desde el Ejecutivo. Pero creo que lo más importante es que él está presentando una excusa, ¿no es cierto?, para poder ejercer su... La excusación normalmente es cuando tú te inhibes, más bien. Esa es la, supuestamente, es la excusación. Lo que vamos a ver. Y si yo soy la materia de... Dejo el cargo. Ok. Bueno, está bien, lo importante aquí es que se aplican... Lo importante es que ya está cerrado el caso Chavaya. Ya, ahora lo que podemos hacer es, ¿qué viene ahora? Esa es la gran pregunta. ¿Qué viene ahora? Continúan las investigaciones, se va a transparentar todo, hay temor por cierto sector mediático, ya sea de la prensa o de los grupos de poder, por lo que llegue de Brasil, porque acordemos, van a haber caso asioducto, rutas de Lima, peajes, van a haber temas como la de interoceánica. Dinero directo y fresco que ha llegado a manos de presidentes de la República o altos funcionarios. Y creemos que hay que darle todas las garantías. Decine a quien decine, guste o no nos guste. No podemos salir a decir tal persona sí, tal persona no, y para... si es que decine a otra persona vamos a intervenir. No puedes. Pero es que lamentablemente el congresista de la Reventura no... Y de verdad que es lamentable, pero por aras de transparencia no hay mucho que escoger. Bueno, pues de los cinco que queda hay a uno menos, de los cuatro que queda tendrán que decidir. Está el señor Pablo Sánchez, que no va a ser. No va a ser. Soray Dávalos. Está el señor Tomás Galvez, que tiene algunas dudas. Está el señor Rodríguez, que tiene algunas dudas. Ya no queda más, pues solamente queda la fiscalía de la Reventura. No hay otra. Y hay que darle todas las garantías de cine a quien decine. Yo no quiero decir tal persona sí, tal persona no. Por el hecho de que podamos tener alguna relación amical o laboral o algún indicio de lazo, no podemos decir ella no me gusta. Hay que respetar la autonomía y creemos que ya, el caso Chavarri, hay que darle vuelta a la página y podamos buscar todas las garantías constitucionales y, sobre todo, darles celeridad a la Junta Nacional de Justicia para que podamos ver la mejor manera de elegir a los jueces y fiscales. El Ministerio Público está en problemas. El Poder Judicial también tiene sus audios. César San Martín también tiene sus audios. Y por eso vamos a intervenir, vamos a declarar en emergencia el Poder Judicial. Ahora, ¿qué pasaría si en algún momento sale una foto del defensor del pueblo? Dios quiera que no salga nada del defensor del pueblo. También vamos a intervenir a la RENIEC, a la Contraloría. Hay que respetar, en un Estado de Derecho hay que respetarnos unos a los otros. Y lo que ha pasado el día de ayer en el Congreso de la República, acto bochornoso, que el propio presidente de la República lo ha permitido. Imagínate que ahorita Edgar y yo empezamos a discutir, él me insulta, yo lo insulto. ¿Quién es el responsable de moderar esto? Yo. Tú. El día de ayer el presidente de la República debería haber actuado como si fuese un árbitro de fútbol. Y debería haber aplicado el reglamento, guste o no nos guste, a uno o a otro. Pero hemos agarrado una mala costumbre, bueno, es decir, porque somos todos peruanos, pero es una mala costumbre esa de decir, me paro y me voy, pues ya resuelve tus problemas como puedas. Yo me paro y me voy, sobre todo si eres la mayoría. Denme 30 segundos nada más, por favor, porque estoy con el doctor Alejandro Rospiglioso en línea. Y le voy a pedir solamente para que me ayude a resolver ese tema que terminó metiendo en problemas. Doctor Rospiglioso, buenos días. José, buenos días. Un gusto. Doctor, usted es constitucionalista, por favor, ayúdanos a conocer bien el artículo que dice, donde dice el cargo de fiscal de la Nación es renunciable, no es renunciable. Pero en general, cualquier cargo, una persona no puede estar obligada a ejercerla si no tiene la voluntad para tal cometido. Bueno, ya tenemos la historia del Congreso, ¿no? Así es. Mira, es más, te cuento un antecedente. La Constitución establece que el cargo de congresista de la República es irrenunciable. Sí. ¿De acuerdo? Pero tú recordarás el caso del congresista Javier Valle Riestra. Sí, claro. Intentó, intentó. Que él no lo dejó de renunciar al Congreso y él presentó su demanda de amparo. Sí. Y el Poder Judicial declaró fundada la demanda y dijo, lo que yo te acabo de señalar, que ningún cargo, ninguna función, uno puede estar obligado a ejercerla si no tiene la voluntad para tal cometido. No, eso estaba clarísimo. Eso es un tema de voluntad. En el caso de los fiscales, la Constitución no dice que es irrenunciable. En el caso puntualmente del fiscal de la Nación. En el caso del fiscal de la Nación, bueno, el señor, él va a renunciar al cargo del fiscal de la Nación y es absolutamente viable y procedente. Es renunciable. Lo que me preocupa es que el señor va a seguir siendo fiscal supremo. Ese es el problema. No será el fiscal de la Nación, el PP, pero se va a ser fiscal supremo. Yo voy a tener pos y voto en la Junta de Fiscal Supremos. ¿De qué es la preocupación? Pues yo creo que el señor debe renunciar a ser fiscal supremo, pero además a ser fiscal supremo. Ok, muy bien. Le agradezco mucho, doctor Rospilio. Se ha sido usted muy amable. Un placer, José. Gracias, igualmente. Ya está. No le sigamos dando vuelta el tema, porque lo importante es que el señor Chavarri ya no va a estar. Pero no es suficiente. O sea, lo que tenemos que dejar claro es lo que está señalando. Y creo que la interpretación es súper interesante. Porque el señor Chavarri deja, efectivamente, pero va a seguir siendo parte de la Junta de Fiscales. O sea, es parte de los cinco que va a definir... Va a tener voto. Va a tener voto. ¿No es cierto? Entonces, y ya el señor Chavarri ha perdido legitimidad sobre el tema. Ha puesto en una situación crítica, y lamentablemente, y con todo respeto a Roy, sí fue protegido por el Congreso. Porque no se ha permitido que la situación de acusaciones constitucionales presentadas por él, o sobre él, se puedan tocar en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Entonces, querramos o no querramos aceptarlo, esta situación crítica, por costo-oportunidad, y lo que le ha significado perder al país, es enormemente dañino. Recuperar la fortaleza del Ministerio Público va a ser una tarea... Y estamos hace seis meses con esta situación. Y la pelota, en términos futbolísticos, como dice Roy, estaba en la cancha del Congreso. Ahora, congresista Roy Ventura, ¿ustedes reconocen que tienen algo de responsabilidad en tratar de cubrir al Fiscal de la Nación, no? Bueno, el día de ayer, el presidente de la subcomisión lo dijo. Por acuerdo de la subcomisión, se quedaron a respetar los procedimientos, tal igual como lo había hecho el presidente Víctor Andrés García de la UNDE. Pero no... Cuando por acuerdo empieza. Por acuerdo, la Junta de Portavoces se prioriza. La Junta de Portavoces se ha empezado a pronunciar, los voceros han empezado a llamar al presidente Segura, y le han dicho, empieza a sesionar. De las 15 sesiones, déjame terminar, de las 15 sesiones que ha convocado, porque ya está actuando esta subcomisión como si fuese una sesión ordinaria, creo que todas las comisiones van por la sesión 12 o 14 o 15, cuatro sesiones se ha quedado sin coro para poder priorizar. Porque en una sesión, 35 o hasta más denuncias se puede ver. Entonces, el día de hoy va a empezar la sesión de la subcomisión, y el primer acuerdo que el presidente va a poner a debate es, le damos prioridad al caso de Chávarri, o al caso de los fiscales, o al caso del Ministerio Público, para poder delegar funciones a cada congresista y que haga su trabajo. Y esa función amerita investigar, citar, presentar una acusación, pasar a la comisión permanente, todo un procedimiento, como se lo hizo en el caso de los NMD audios, o como se hizo en el caso de los desafueros de los congresistas vinculados a los audios. Es muy poco responsable el tema. ¿Por qué te lo digo, Roy? Muy poco responsable. No, es que tiene que ser responsable. Es de mayor responsabilidad para la de su comisión. Absolutamente irresponsable que el presidente diga, por acuerdo de, yo me voy a aguantar. Roy, tenemos un... ¿Tú eres presidente de comisión? No, no, no me debo una voluntad. ¿Tú decides lo que haces y pones en la agenda? Por supuesto, por supuesto. Te lo planteo de esta forma. Te lo planteo de esta forma. Aquí hay una persona que está esperando el trasplante de corazón y aquí hay una persona que la dona. Son cosas distintas. Y solamente... Pero, compadre, la democracia está muriendo en el país. La democracia la estamos matando. La institucionalidad del Congreso está muerta. Por acuerdo, por acuerdo se ha quedado. No, es que no puede funcionar así. Quedaron a priorizar de acuerdo a la orden de la llegada. Se incendia el país. ¿Y por acuerdo no traslado agua? Por favor, por amor de Dios. ¿Dónde está la lectura política? O sea, la gente en la calle está gritando cierre en el Congreso. Adelanto elecciones. La respuesta que vamos a tener tú y yo es el trabajo que pueda hacer hoy día la subcomisión. Tengo que irme a la comisión. Acompáñenme cinco minutos más en el siguiente bloque para seguir debatiendo este tema. Hay una repriorización del tema. Que es interesante. En realidad hay que verlo porque en algo que sí estamos, creo, todos de acuerdo, es que la democracia en nuestro país se pone en peligro con decisiones que requebrantan instituciones como la de Ministerio Público. Hay algunos que quieren destrozar. Se destrozó. Pero se le está golpeando duro. Cuando se golpea la institucionalidad de organismos como el Ministerio Público o el Congreso... Si se quiere imponer posiciones y meterse en otra institución respetando el poder económico que puedas tener, ya seas Ejecutivo o ya seas Legislativo, hay que respetarse. Muy bien. Vamos al corte rapidito porque son las 9.33 y regresamos con el congresista Ochoa y el congresista Aventura para seguir analizando este tema. Ya venimos. El fiscal de la Nación, pero Gonzalo Chávarri, todavía son 9.37, 23 minutos para que llegue a la Junta de Fiscales. ¿Quién tiene la culpa? Ni un solo milímetro de autocrítica. Creo que él tiene que hacer la autocrítica. Tiene que hacer una mea culpa de algunas decisiones que haya podido tomar. Todo el tiempo ha dicho quién tiene la culpa, excepto él. Lo último... Lo dijo la Junta de Fiscales Supremos también. Cuando le dijeron, señor, renuncie, él dijo, pero si no es culpa mía, no tengo nada que ver. Yo no tengo responsabilidad. Además le dijo a la posible candidata, ¿cómo se llama la señora? ¿Qué puede ser ahora? Ah, la nueva fiscal. La nueva fiscal. También le dijo, ella tiene la culpa por no callar a Pérez. Él siempre ha señalado que todo el mundo tiene la culpa, excepto él. Como en el Congreso, pues, ¿no? Alguien tiene la culpa y no yo. Hay un problema muy serio. De la izquierda. Muy bien. De quienes asaltaron a todo el Perú, quienes metieron la mano a todas las arcas, quienes empezaron a agarrar las armas y dicen, no, la culpa lo tienen ellos, el Estado, ¿no? Terrorismo de Estado, lo empiezan a llamar. Bueno, es absolutamente contrario y diferente, ¿no? Terrorismo de Estado hubo, ¿no es cierto? Pero ese es un debate que lo podemos implementar después. Pero en este caso concreto, el fiscal no tiene un mínimo de reflexión sobre el tema, como en el caso del Congreso. O sea, y retomando al tema. Sí, yo quiero preguntar algo. A mí no me quita nadie, no sé, la claridad de que el señor Segura fue ordenado por la bancada para no tocar el tema. Ya, eso justamente es el tema de fondo. Eso es el tema de fondo. Pero ustedes son mayoría, juez. Pero vamos por el orden. Justamente, antes que el tiempo nos gane, ese es un punto de reflexión trasladado a la subcomisión. Justo estamos reclamando al fiscal de la Nación que no hay un mea culpa. Yo quiero saber si el fujimorismo existe o de verdad el fujimorismo considera que nunca respaldaron al señor fiscal de la Nación. ¿En qué momento teníamos que respaldar? Si todos los trabajos se han hecho de acuerdo a los procedimientos legislativos, por acuerdo de una subcomisión, que es una comisión especial, que acordaron tener una decisión tan igual como lo había expresado Vitocho, y dijeron vamos a recibir los casos, porque no por el hecho de que sea Roy Ventura, o no por el hecho de que sea Pepe Lucho, vamos a decir, prioricemos el caso del señor Pepe Lucho. No, señor. Pero es que hay prioridades. Eso es un acuerdo y que podamos respetar los acuerdos. En cualquier tipo de planificación, ¿no es cierto? Cualquier tipo de planificación está vulnerada por factores externos que determinan en su momento la acción de emergencia y prioridades. Y en este caso estábamos hablando del país, se está hundiendo. Han habido incluso quema de patrulleros. La gente en la calle está gritándole al Ejecutivo, al Legislativo, no me representan, convoca un nuevo proceso, anda una nueva constituyente, cierra el Congreso, el Poder Judicial está capturado por la corrupción. Cierra el Congreso, nadie tiene temor. Hay líderes políticos que están siendo protegidos por el Congreso. Un fiscal de la Nación, implicado supuestamente en actos de corrupción, y ahora en un caso penal. Como también un juez supremo. Por supuesto, y ahora en un caso penal. Chávez recién ha metido un caso penal. Ahora. Como también en el Tribunal Constitucional que prevaricaron. Ahí no dice nada. En todos, Roy, en todos. Entonces hay que ser justos. Dime tú a quién hay que denunciar y lo firmamos juntos. Denunciemos a todos los que están involucrados en estos actos. El tema es que no tenemos que blindar absolutamente a nadie. Nadie está blindando a nadie. Pero ustedes, nadie está blindando a nadie. Ustedes han ordenado a que la subcomisión de acusaciones constitucionales no toque el tema. Ahora, pero hechos como los que han ocurrido, por ejemplo, con la señora Rosa Venegas Melo, ex asesora de fiscal de la Nación, ¿no es cierto? Y coincidentemente ex asesora de la congresista Beteta, que decide sacar documentación. El fiscal José Domingo Pérez dice que se ha encontrado documentación sobre la señora Keiko. La señora Keiko, en un inicio, decía, no, el fiscal de la Nación debería quedarse, porque lo dijo en una entrevista pública. Y los hechos ocurridos no dan la impresión que sí hubo alguna protección. Y por los desaciertos del fiscal de la Nación. El chat de la botica. Pero que en el chat de la botica, ¿qué puede haber? Pero se mencionaba el tema de la fiscal Chávez. ¿Qué puede haber en una conversación coloquial que podamos tener? Puede haber una coordinación de protección, que es lo que hubo, evidentemente. Pero está, no necesito aventura. ¿Qué puede haber una protección? ¿Qué beneficio no recibido del Ministerio Público? ¿Qué beneficio? Podía haber sido el haber sacado a José Domingo Pérez. Podía haber sido el haber sacado a José Domingo Pérez. Porque él es el que pide la prisión para la señora Keiko Fujimori. No, tampoco, tampoco, tampoco. Pero creo que podamos respetarnos unos a los otros, respetando la institucionalidad. Pero que nuestra lideresa está presa. El padre o el líder histórico de nuestro partido está detenido. Muchos congresistas investigados. Como lo ha señalado la suspicación. Pero no depende del fiscal de la Nación. No depende del fiscal de la Nación. Por los actos propios, mira, cuando una persona está en el limbo de lo legal, con todo respeto, comete esa estupidez como la última de la Guardia de Seguridad del fiscal. Por disposición del fiscal, ¿no es cierto?, tiene que entrar a hacer estas acciones de probablemente sacar un tipo de información. O esta persona que puede ser muy competente, sin necesidad de involucrar a la congresista a la que asesoró, innecesariamente... O sea, resulta que todos los trabajadores, todos los trabajadores de mi despacho, van a estar impedidos de trabajar en otra institución. No, pero innecesariamente... Por ejemplo, el asesor de la vinculación ahorita es presidente del INPE. ¿Y eso está mal? Está en todo su derecho de trabajo. Por eso digo, o sea... Está en todo su derecho de poder buscar una fuente de trabajo. Y a santo de qué... El asesor de Bienvenido Ramírez, un congresista expulsado por nuestra bancada. También el asesor de Chávar. O trabajaba con Chávar, y vamos a decir que es un vínculo de fuerza popular. No, pues... No, pues ese asesor era el que le decía, haga usted tal cosa, insulta tal cosa, vaya en contra de eso. Mira, yo no estoy acusando, no estoy acusando a la congresista. Y dijo en algún momento que nunca había tenido participación o representación, había sido escuchado... No estoy acusando a la congresista ni lo haría. Entonces, no podemos... Pero, Ruel, si yo te digo a ti, Ruel, este sobre lacrado es para Manuel... Yo he sido funcionario público, cosa lacrada, no se toca. Por eso, ya pinto, y si lo tocas, ¿cuál es la insinuación que genera? Hay que tener una falta grave, pues. Por eso, pues, eso es lo que estamos diciendo. Es que se investigue. Por eso estamos diciendo, innecesariamente, innecesariamente se ha metido un delito. Es una malísima o grave. Eso es lo que estamos diciendo. La decisión que ha tomado... No estamos acusando a la congresista. No estamos acusando a la congresista. Uno que ha sido funcionario público, lo debe saber. Cuando está impedido, prohibido de ingresar, no se puede tener documentos privados en una institución pública. A ver, retomando... Sí, pero bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, retomando. Es privado, es para tu casa. Es para tu casa. Retomando el tema. En ese caso... Para ir cerrando, por favor. Pero no tampoco por especulaciones nos van a empezar a vincular ahí. No, no es que estamos vinculando, sino que innecesariamente te meten en un barril en el que no tendrías supuestamente que estar. Pero el fiscal va a renunciar. Esperemos que lo haga. ¿No es cierto? Eso es absolutamente insuficiente. El señor Chavarri no debería estar dentro del Ministerio Público. La ruta y la pelota está en la cancha del Congreso. Quieran o no quieran los congresistas aceptarlo, la cancha está en el Congreso. Porque el Congreso es la única instancia que puede sacar al señor Chavarri, ¿no es cierto?, de las funciones en las que está. Y para ello, se requiere que la subcomisión de acusaciones constitucionales... Que haga su trabajo, que investigue la subcomisión, que haga todo un procedimiento. Y si hay falta grave, encuentra falta grave, encuentra delito constitucional, tendrá que tomar acciones. Tendrá que tomar acciones. Pero no podemos adelantar la opinión. Que nos hubiéramos ahorrado seis meses de desinstitucionalización de la democracia. Pero en concreto, termino con esto si me permites. Yo creo, con todo respeto, ya el espacio legislativo ha demostrado que no funciona como tal, ni el Ejecutivo como tal, y el Poder Judicial está capturado. Cerramos todo, vamos a buscar un rey. En ese contexto, hay que ir a una nueva constituyente. Claro, o sea, los que piensan y creen en la dictadura, pueden creerlo. No funciona nada, vamos a buscar... A un antisistema, que venga nuevamente hoy en tu mano con la bandera del antisistema. No, esto es un peligro, toquemos madera. La constitución es la herramienta fundamental para la estructura de discusión en el país. ¿Cuántas discusiones legislativas de modificación constitucional han presentado? No es modificar, no es modificar. Si el problema es la constitución, modifica esta constitución. Muy bien, eso será motivo de una nueva discusión. Y de un nuevo planteamiento. Les agradezco mucho a ambos. Gracias por haber estado en el programa. Así eres, a las 9 y 41.